Levantemos nuestra oración guatemala, es el momento de que podamos tocar el corazón de Jesús. Porque el Espíritu Santo nos califica, nosotros queridos podemos ser muy santos, pasar semanas en ayuno para traer poder a la intercesión, pero no nos engañemos. La intercesión no es un producto nuestro, ¿no es verdad? La intercesión no es un producto nuestro, no merecemos porque somos más santos que otros o menos santos. No, 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 hay que tener disposición, servir. Esta noche ha sido una noche de vigilia por la paz. Nadie ignora que estamos en un mundo de guerras crecientes, las guerras que inician cuando el corazón está dividido. Pero oramos por la paz y le pedimos al Señor que bendiga a todos aquellos que nos han apoyado, porque no es algo material, es algo más importante, el poder de Dios que conmueva los corazones. Con un solo propósito, de orar por la paz de Guatemala, para que todo esto que nosotros hagamos de una manera, podamos tocar el corazón de Jesús y llegar a aquellos más necesitados. En estos tiempos que crean en Dios, que hay un Dios vivo todavía, no importa las inclemencias que estén pasando en su vida, porque así como esta tormenta, así pasamos tormentas personales, pero Jesucristo es nuestra paz y la intercesora, nuestra Madre Santísima. El pueblo de Guatemala nos ha dado una acogida muy linda, desde la primera vez que llegamos y ha acogido nuestra música. Cuando miramos la estadística en Spotify, Guatemala es quien más escucha nuestra música, así que sentimos ese cariño y nos sentimos acogidos. Y también es un pueblo de mucha fe, de mucha espiritualidad, que conecta mucho con Dios y para nosotros una bendición.